En un vídeo anterior a este te hablaba de los préstamos léxicos, algo de lo que te voy a volver a hablar ahora, que te lo voy a volver a mencionar, porque te va a permitir entender un poco mejor de lo que voy a hablar en este vídeo, de los calcos semánticos. Así que si no lo has visto ya, te invito a que le eches un vistazo en primer lugar. Si ya lo has visto, por el contrario, pues nada, pues sabrás perfectamente que en él te he hablado solo de uno de los dos tipos de extranjerismos que existen. Te he hablado en él exclusivamente de los préstamos léxicos. En el préstamo léxico, como los que hemos visto hasta ahora, fíjate que de la otra lengua se adopta absolutamente todo, tanto la palabra en su aspecto más formal o material, como la idea o concepto que ésta representa. Piensa en un deporte como el fútbol, que se inventó en Reino Unido y en cuya lengua principal, el inglés, recibió la denominación que adoptaron otras muchas lenguas aparte del castellano. Fútbol es, pues, un préstamo en nuestra lengua, porque de esa palabra inglesa tomamos o adoptamos el concepto, pero cogiendo también, por supuesto, la palabra, adaptándola, eso sí, a las normas ortográficas propias de nuestra lengua. Sin embargo, poseemos también otra palabra para referirnos a este deporte. Y en ese caso no tomamos la parte formal o material de la palabra en inglés, sino solo el concepto o idea que encierra esa palabra, la palabra fútbol en inglés. Entonces, realizando para ello una traducción literal y empleando, claro, estas palabras que el castellano ya poseía anteriormente. Me refiero a balompié. Fíjate que en fútbol hemos tomado tanto el significado de la palabra inglesa como la parte material de la palabra misma, mientras que en balompié, en cambio, por el contrario, solo hemos adoptado, solo hemos tomado el significado. Por tanto, es como si hubiésemos calcado el significado de la palabra inglesa fútbol, recurriendo para ello a palabras que el castellano ya tenía, ya poseía. Observa que con la palabra básquetbol pasa exactamente igual. Tenemos por un lado el préstamo básquet, utilizado en contextos mucho más restringidos, bastante informales, pero en este caso es el calco baloncesto el que ha triunfado y el que se ha impuesto sobre el préstamo. Otro tanto le ocurre a rascacielos, que es un calco, una traducción literal del inglés skyscraper. Palabra compuesta, como bien sabrás, compuesta, formada a partir de cielo y rascador en esta lengua, en la lengua inglesa. Pero hasta el momento estamos viendo calcos, o sí, calcos a partir de palabras compuestas, en las que, como te he dicho, lo que se realiza fundamentalmente es una traducción literal. Los calcos más frecuentes son, por el contrario, aquellos que nos pasan completamente inadvertidos, porque suponen simplemente la adopción de un significado extranjero para una palabra ya existente en nuestra propia lengua, por lo que aumentan, por así decirlo, su campo o extensión significativa. Es decir, amplían su significado. Por ejemplo, la palabra ventana y ratón, en su sentido informático, fueron significados que estas dos palabras castellanas adoptaron a partir del inglés window y mouse, respectivamente, lengua, el inglés con que se designaron estos conceptos por primera vez cuando fueron inventados. También le pasa esto a la palabra nominar, palabra que en castellano significaba originalmente solo nombrar. Pero ahora también significa nombrar a alguien candidato de algo, al haber adoptado este significado también de la lengua inglesa o a partir de la lengua inglesa. A evento le pasa exactamente igual. En castellano originalmente designaba un acontecimiento imprevisto. Fíjate que de hecho esta palabra, además, está de alguna forma asociada o conectada con otras como eventual o eventualidad. Pues bien, ahora evento sirve para expresar precisamente todo lo contrario, para designar sucesos importantes que están programados, que van a suceder sí o sí. También de nuevo por influjo del inglés y seguramente por la traducción o a partir de la traducción automática del calco que se ha operado a partir de esta lengua en algunas redes sociales. Y por último, incluso también podemos hablar de calco en la palabra global. Una palabra que hoy se utiliza o que resulta bastante rentable hoy para hablar de la aldea global, del calentamiento global e incluso también de la globalización. También es un calco del inglés, en este caso global. Pues originalmente esta palabra en castellano no tenía ese significado que se presentaba en inglés y lo normal hubiera sido por tanto emplear mundial. Aldea mundial, calentamiento mundial e incluso mundialización. ¿Por qué no? Pero no vayas a pensar que esto solamente ocurre con palabras de la lengua inglesa, que es de la que te he propuesto los ejemplos anteriores. O tampoco vayas a pensar que esto ocurre solamente hoy día. Ha habido más casos en la antigüedad. Por ejemplo, te propongo uno, la palabra infante, palabra que proviene del latín y que en castellano ha originado una palabra muy similar, infante, de donde viene infancia, infantil, etc. Bien, pues esta palabra en su momento también experimentó un procedimiento de calco semántico. A la llegada de los árabes en el siglo VIII, estos, en su lengua, en el árabe, poseían una palabra de pronunciación muy parecida que significaba hijo o hija de reyes. Y por el contacto entre las dos lenguas, esta palabra árabe terminó contagiando a la palabra que el castellano poseía infante, de manera que esta palabra terminó adoptando ese otro significado, ese segundo significado, el de hijo o hija de reyes, y por tanto experimentó, como te acabo de adelantar, un calco semántico. Calcos semánticos también son, por cierto, los errores que todos cometemos cuando estamos aprendiendo una lengua, una lengua extranjera. Cuando confundimos una palabra extranjera con otra de nuestro propio idioma, que no significa lo mismo, pero que suena o se escribe de forma bastante parecida. Vamos, lo que nosotros conocemos con el nombre más coloquial o popular de false friends. Porque ya sabes, evidentemente, que actually no significa actualmente, o sensible, sensible, ni que estarse quieto es to be quiet, como jubilation tampoco es jubilación, ni constipated, constipado. Aunque muchos estudiantes de inglés los confundan, obviamente. Cuando lo hacen, cuando se confunden, insisto, están cometiendo, sin darse cuenta, un calco semántico. Pero estos no resultan preocupantes, si acaso son simpáticos, porque se terminan corrigiendo. Preocupantes son aquellos casos, en cambio, en los que estos nuevos usos, nuevos significados, de procedencia claramente extranjera, terminan por desplazar o anular los propios de nuestra lengua, pasándonos incluso, a veces, desapercibidos. ¿Te has montado recientemente en avión, por cierto? ¿Era de la compañía irlandesa Ryanair? Si era un vuelo nacional, quizá te hayas dado cuenta de que en la tarjeta de embarque aparece la rara expresión, vuelo doméstico, no nacional, doméstico. Aunque doméstico, evidentemente en castellano, no tiene ese significado, tiene solamente el sentido de relativo a la casa. Es una expresión calcada completamente del inglés, del inglés domestic flight. Asimismo, no menos impropia de nuestra lengua, es la construcción que puede escucharse durante la locución del mensaje de seguridad, calcada también del inglés. En inglés, es posible la construcción Adults Travelling with Small Children, con un gerundio, que funciona en ese caso como complemento del nombre. Pero en castellano esta construcción no es posible, aunque cada vez por desgracia se escucha más. También son muy habituales los calcos semánticos que se producen en zonas fronterizas, es decir, debido al contacto entre dos lenguas que se hablan próximas en un mismo territorio o en dos territorios distintos, pero que entran en contacto entre sí. O también se pueden producir estos casos de calcos semánticos de manera individual, en un único hablante, en hablantes evidentemente bilingües. Esto es lo que se conoce técnicamente como interferencia léxica. Por ponerte algún ejemplo, en estos casos es posible, o algún hablante, por ejemplo, podría, algún hablante que tuviera interferencias del inglés, podría no decir o no utilizar el verbo informar, sino reportar calcando, en este caso el significado del verbo inglés to report. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Pues nada, ¿cómo estás? Bien, he terminado de enseñar ahora, y estoy pidiendo a Nube que te envía a la casa a vacunar la carpeta. Madre mía, qué movido. Si flipizo lo tengo hecho un desastre y tengo que limpiarlo. ¿Y tú qué tal? Pues yo voy ahora para el colegio que tengo que enseñar una clase de español que es un coñazo, pero bueno. ¿Y cómo llevas los exámenes finales? ¿Has terminado ya con todos los papeles? Mira, me queda un papel de 30 pastas, que yo ya no sé qué me ha cambiado. Llevo 20. Así que, bueno, supongo la tabla. Muchas gracias. ¿Y tus aplicaciones para el verano, para el trabajo del verano? Pues yo, sí, quería aplicar a un trabajo, pero todavía estoy completando la aplicación, quiero aplicarla ya en fin de semana para quitarme la de medio de esta semana. Sí, pero está casi lista, así que ya terminó. Bueno, espero que tengas. Bueno. No, tía, que no podemos jurar. Sí, a ver si nos vamos a algo. ¡Claro! ¡Hala! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, y esto es todo por este vídeo. Espero que te haya quedado suficientemente claro, y si no, ya sabes, tienes dos opciones. O bien puedes volver a verlo, o bien puedes apuntar a la duda y consultarla más tarde en clase. Nos vemos en otra ocasión.